¿Te has preguntado por qué tus días arrancan en automático? ¿Qué pasaría si dedicas cinco minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast que te acompaña todas tus mañanas para invitarte a reflexionar, a crecer, a enriquecer tu manera de vivir y, por consecuencia, cambiar tu realidad para una vida más consciente. Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a Despertando Podcast. Gracias por estar aquí. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero dejarte una reflexión sobre el amor propio. Te invito a responder unas preguntas para que reflexiones sobre qué tanto valor y consideración tienes hacia ti. ¿Cómo ha sido tu relación de amor propio? ¿Te valoras? ¿Te escuchas? ¿Crees que mereces y que vales por el simple hecho de existir? ¿Le eres fiel a lo que sientes? ¿Estás al principio de tu lista de prioridades o te dejas al final? ¿Dejas tus inquietudes a un lado? ¿Piensas en el bienestar del otro antes que el tuyo? ¿Te juzgas y culpas constantemente? El amor propio es la consideración, valor o estima que se tiene hacia uno mismo. Es cuidar tu salud física y mental. Es escuchar tus emociones. Es trabajar para convertirte en la mejor versión de ti. Tú puedes tomar la decisión y la responsabilidad de trabajar en tu bienestar con respeto y cuidado, siendo amable y compasivo contigo en este proceso. Puedes ser más selectivo al elegir a qué prestarle atención. A las conversaciones que tienes. A los pensamientos que decides creer. A las relaciones que les das permiso de estar cerca de ti. A lo que permites y lo que no a lo largo de tu día. El amor propio es decidir respetarte a través de situaciones que pasan. Es detenerte a elegir lo que te da paz y bienestar. Lo que se siente bien contigo. Pero también es dejar ir lo que no se siente bien. De tener una situación, un pensamiento o una relación que te hace daño. Contrario a lo que creías tú. Puedes cuidarte y amarte a ti todos los días. Es respetar tus emociones. Expresar tu voz y tus deseos internos. Es darte el tiempo para escucharte. Y serle fiel a eso que vive adentro de ti. Es elegir lo que te da paz. Si te da paz, es amor. Amor hacia ti. Amor propio. Cuando te amas y te valoras, a tu alrededor habrá amor y valor. Como un espejo. Cuando cultivas esto dentro de ti, llegan personas que te mostrarán ese mismo valor y amor. Acompáñame a repetir las siguientes frases para fortalecer tu amor propio. Respira y dilas ya sea en fuerte o en silencio, pero que resuenen dentro de ti. Valoro mi salud y la cuido. Me abrazo y me escucho. Soy paciente conmigo. Amo y respeto mi cuerpo. Me acepto tal cual como soy. Puedes regresar y escucharla siempre que necesites. Hablarte con amor y fortalecerte. Recuerda que podemos acompañarte cada mañana a través de Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Deezer y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram como arroba despertandopodcast. Gracias por estar aquí. Que tengas un excelente día. Y nos escuchamos mañana aquí en Despertando.